Si, donde queráis Esa de ahí, pues esa de ahí Tronco La cojo, la cojo Pues mira, son estos Ah, las han cargado La recompensa más rápida de la historia Haciendo récords Desde 1985 Lo tienes ahí hurtado, si estás por ahí dentro Está aquí Hala Vuelve Caja de suministros identificada Veo movimiento Veo movimiento Bueno, hay gente ahí Que no me han dejado ni caer todavía Un enemigo Ahí Zona de amenazaje principal marcada Ah, vale, la tengo yo Nuevo objetivo Municipal cumplido Cajas de suministros halladas Tengo suministros Primeros Muy easy, amigos Tengo gente aquí He marcado un blanco Papá Que está contigo aquí Hay gente aquí, le veo las huellas Yo voy a subir por aquí, ¿vale? Están aquí arriba Voy a subir por izquierda Veo movimiento Un enemigo Ahí Ha entrado por el hueco de la izquierda Si quedó la lanzada Si está cegado Si está cegado es cuando tienes que ir a por él Ha batido uno Vale Muertos Tengo la caza 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 Y aquí ¿Cómo subo yo arriba por la lupa esta? No sé subir ¿Donde está? Oh Estoy gustado, estoy a 60 metros de ti. Está chimbiosa, ¿no, Hurtado? Ha notado divertida y muy buena Ocho, te ha cargado 21 bajitas Bien, Anay Muy bien